Aquí hay armas... ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Buenas, chicos. Estoy otra vez jugando aquí al... DayZ, DayZ. Y me ha pasado algo... Algo bueno, ¿no? Porque... He encontrado estos hangares... Tengo un mapa, también. En el grupo. He encontrado unos hangares. Y me he encontrado con equipo dentro. Y mira, ahora tengo un mapa... Donde puedo saber... Lo que no sé... ¿Cómo me marca a mí? ¿Ve? Parece que no hay nadie. Antes había alguien... Había zombies, me refiero. No que hubiera alguien. Y vamos a salir... Míralos, ahí están. Tengo que salir con cuidado porque... ¿Qué tengo aquí? Tengo cosas... A ver... Y... Vale... Morfina, morfina. Tengo morfina. ¿Por qué no lo puedo coger? Ahora. Llevo una AK, señores. Y un Black Pack. Llevo... Voy a ir... Voy a ir... Adentro a ver si... En este servidor hay algo más. Intentaré... No sé si arrastrarme. Arrastrarme... Hacer la croquetilla. Me arrastraré hasta allí... Adelante. Hasta la casa aquella. Vamos. Está lleno... Está lleno de zombies. Está lleno de zombies. Hay muchos zombies. A ver si puedo... Si está abierto esto. Os digo, soy totalmente noob, eh. O sea, soy muy nuevo en este juego. Me he asustado con el sonido del suelo. A la mierda el sonido envolvente. Está abierto, está abierto, está abierto. Está abierto. ¿Hay algo dentro? ¿Hay alguien dentro? ¿No? Vale, vamos. Vamos dentro. Cerraremos las puertas por si acaso. Aquí no se puede abrir. Vamos a subir. Oh, oh, aquí hay, aquí hay cosas. Hay cosas. Equipo. A ver. Yo voy a pillar todas las balas que encuentre. Esto nada. Headpack. Me 203. Y ya está. Vale, levántate. Necesito beber y comer. A ver, tengo... Use Headpack. Ah, esto es para calentar el cuerpo. Pero yo lo que necesito es comida, niño. Y bebida. Aquí hay armas. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Pero claro. Tengo la acá que es mejor, me parece. Ok, quería abrir una pistola. A ver si he encontrado una pistola. Pero bueno. Está, está muy bien. Está muy bien. Aquí hay arsenal. Aquí hay arsenal. Es aquí. Aquí no se ve nada. ¿Hay ahí zombies? Allí también. Allí también. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh! Soy Dios. Tengo una suerte de cojones. Voy a ir por aquí, pegadito a los hangares. Allí. Miraríamos a ver si hay algo. A ver. No, no hay nada. El tío tiene sed y tiene hambre. O sea, si no encuentro algo pronto, no sé yo si se mueren. ¡Hostia, un zombie! ¡Hostia, un zombie! ¡Hostia, un zombie! ¡Me cago en la madre que lo parió! Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Esto cuando se llena de zombies... Antes, antes no lo he grabado, pero me he contado una bicicleta y gracias a la bicicleta he llegado aquí. Es muy cachondo el tema ese, pero bueno, es un medio de transporte también. Una cosa no quita la otra. A ver. Zombies por aquí... No. Zombies por aquí... Hay uno. Hay uno que sí... Que sí... Están... No, no, no. Se está acercando. Hijo de puta. Hijo de puta. No. A ver. Es que no me fío. No me fío porque... Como... Como me... Como me vea... Ya la hemos cagado. Y se pone a llover otra vez. Voy a intentar pasar por aquí. No puedo. Mierda. No, 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 no. No, no, que te va a ver, idiota, que te va a ver. Que te va a ver, espérate. Se va, se va. Se va. Se va. Se va. Se va, se va. Se va. Perfecto, perfecto, perfecto Vale, 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 vale Vale, oh, oh, una pistola Una pistola, perfecto, perfecto Perfecto, hostia puta Hostia puta, que suerte estoy teniendo Que suerte estoy teniendo, chavales Soy más noob Pero estoy teniendo una suerte tremenda Tios, estoy teniendo una suerte Que no me la creo ni yo, mira, cargadores Cargadores de, no sé que es esto Teme no sé que verde Cargadores de stun Hostia puta, tío, hostia puta A ver Acá semi Aunque no sé cómo cambiar a la pistola No sé No sé si me la tengo que equipar o algo A ver No, no la tires, gilipollas Esto es para recargar, que no Como coño, cambio de arma Ah, vale, vale, perfecto 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 Vale, 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 vale Ya sé cambiar, ya sé cambiar Muy fácil, es muy fácil Mira, mira Oh He tenido He tenido una suerte He tenido una suerte Lo que pasa es que Solo llevo armas No llevo No sé qué coño he dejado Que me he llevado ¿Tú por qué quieres esto? Flipollas ¿Tú por qué quieres esto? Fuera ¿Tú por qué quieres? El cargador Tira para dentro Esto no lo quieres para nada Esto Nada Fuera Este no tiene nada No Por aquí No, si tuviera bici Si tuviera la bici, tío A ver Este es un zombie Un zombie Un zombie Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Nosotros me pueden oír Mejor que Vaya haciendo La croquetilla La croquetilla A ver Mejor que no me vean Ahí A lo Agachado A lo sniper No, me falta Me falta equipo también De De camuflaje Para llevar así No sé si encontraré Algo A ver Ahí hay otro Y viene Y viene Viene hacia aquí Viene hacia aquí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí ya Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Como me maten ahora Me muero El pavo está Se está muriendo de sed Aquí se está muriendo de sed Está muriendo de sed El tío Ya Ya, 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 ya Vale, 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 vale Vale, 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 vale Perfecto, perfecto He salido, he salido, he salido, he salido Yuhu, he salido Voy a dejar Me voy a esconder por aquí Y voy a dejarlo Ya Seguiré jugando luego Aquí me quedaré escondidito Y que no hay Se escuchan los Pajaritos Pero claro Necesito, ya os digo No puedo No puedo caminar tanto Necesito víveres Necesito Necesito beber El pavo está súper sediento Bueno, lo dejo aquí Y seguiré A ver si lo grabo o no lo grabo Pero bueno, seguiré luego No puedo